¡Uhú! Encuentro cercano con el mismísimo. Bienvenidos de vuelta a un nuevo video sobre The Glitch Attraction, un nuevo FNAF Fangame que anteriormente hemos jugado su demo en el canal, y ahora ha salido el juego completo. Démosle a jugar y veamos cómo nos va. Selecciona dificultad, casual. Habrán puntos de guardado al final de cada habitación y en la mitad de todos los niveles. Todos los puntos de guardado serán guardados. Normal. Habrán puntos de guardado al final de cada habitación y en la mitad de algunos niveles. Solo los puntos de guardado al final de cada nivel serán guardados. Bueno, vamos con la dificultad normal. Cinemática. Veamos qué acontece. Kyle. Tío, acabo de salir de la nueva atracción Fashbjord. Amigo mío, coge todo y ven aquí. Tienes que ver esto. Se te envió una ubicación. Te acabo de enviar la ubicación. Ve esta noche. Así es como nuestro personaje se adentra a una pesadilla de animatrónicos. Llegamos. The Fashbjord Attraction. He de suponer que esa mano es de nosotros. Usa Waz para moverte. Comenzamos. Mira tú. Hola, user. Welcome to the renewed and redesigned Fashbjord Attraction. Here, you will experience all the creepy stories made by lunatic haters of Fashbjord Entertainment since 1987. Where the robots come to life, a murderer roams the place, and accidents happen in the back rooms. Do not link to the 2027 accident. If you really think you are prepared for this journey where you may experience things such as fear, panic, injuries, extreme sweating, epilepsy, fainting, heart attacks, and their variations. Join us right now for a price of only $14.99. Pain will also make us not responsible for any of the symptoms mentioned before. $15 por algo que puede costarme la vida. Thank you. Now before I open the door for you, please give all your belongings to my maid in the other window. Ah, y más encima. Excellent. The door has been opened. Thank you and have a new great experience. Y que tenga una muy buena experiencia, nos dice. Presentando Administrador de Consejos. Presiona la flecha para continuar con la introducción. Vale, conoce a tu mejor amigo durante esta aventura. El Administrador de Consejos. Esta increíble tecnología te ayudará a atravesar todas las salas de la atracción. Dándote consejos esenciales y sugerencias sobre el nivel que estás a punto de jugar. Esta introducción te enseñará cómo usar y comprender correctamente el Administrador de Consejos. Lección número 1, revisa todos los consejos antes de comenzar el nivel. Puedes utilizar las flechas de los laterales para ver todos los consejos tantas veces como necesites. Recuerda, todos los consejos están ahí por una razón. Número 2, trate de entender el consejo antes de revisar el siguiente. Los consejos no se hicieron para hacer del Administrador de Consejos un manual que intentan hacerte entender cómo funciona el nivel, no cómo superarlo. Vale, revisa las imágenes de fondo. Pueden hacerte entender el consejo mucho más rápido e incluso hacerte saber cómo evitar algunos de los peligros a los que te enfrentarás. Siéntete libre de inspeccionar la habitación antes de comenzar. Si lo deseas, puedes inspeccionar y conocer las salas sin peligro antes de comenzar. Cuando hayas acabado, simplemente regresa al Administrador de Consejos. Empieza a jugar. Muy bien. Felicidades. Esta era la introducción. Ahora presiona a acabar para continuar y conocer a tu segundo mejor amigo. Muy bien. Segundo mejor amigo. Quien de ustedes es nuestro segundo mejor amigo. ¿Oxy, estás aquí? Hmm. Oh. Gracias por la linterna, Foxy. Siempre tan bueno. ¿Y ahora? Hay que seguir inspeccionando por acá. ¿O no? Ah, se abre solo. Mira tú. Vale. No puedo correr estando agachado. Solo estando parado. Se ha acabado la música. Esto ya me trae muy mala pinta. Se escucha como el soundtrack de FNAF 4, ¿no? Oh. Esta es la... Es la parte de la demo. Cortinas. Sostén las cortinas para mantenerlas cerradas. Mantén presionado E o clic izquierdo mirando el traje para ponértelo. Presiona espacio para ocultarte por completo. Completo los puzles y sal de la habitación antes de que alguien te atrape o se acabe el tiempo. Démosle a empezar. Y vamos directo al puzle. Aquí. Cuidado con ese tipo que evoluciona de a poco. Llegamos viendo. Aquí. Míralo. Míralo. ¿Qué pasa? Ahí sí. Creo que se había buggeado la linterna. Míralo. También este. Se ha ido. Viene Puppet. Igual se demora un poco en colocarse el traje este. Ahí está. Aparece un mini Freddy. Salgo rápido. Ahí está. Ya estamos. Aquí. Y aquí. Hay algo mal. Ahí está. Y eso también. Ahora falta una pieza. Creo que se encontraban. ¿Por aquí? ¿Los cajones? Aventáculos de nuevo. Algo malo está pasando. Muy bien. Pero mira. ¿Qué ocurre? Listo. El otro no se escuchaba. Que estaba ahí en el rincón. Lo seguimos buscando. Una llave. En piedad. Esta es la última llave. Muy bien. Está abierto esta cosa. Alugar la pieza aquí. Viene. Puppet. Vale. Ese todavía está distanciado. Los mini Freddy's. Ahí está. ¿Dónde más? Ahí se escuchó algo. No alcancé a ver. Justo apareció Puppet. Esto es. 547. 705. ¿Cuánto tiempo queda? Dos minutos. Tiempo suficiente. ¿No había nada aquí? No. Vale, vale, vale. 547. 705. ¿Nadie? Demonios. Ahí está. Esto viene Puppet. Muy bien. Tenemos aquí un martillo. Vamos aquí. Nadie en los alrededores. Eso es bueno. Prefier. Se ha ido. Ojalá para siempre. Eso. ¿Nos vamos? Oh, madre mía. Lo logramos. Ah, este también es de la demo. Muy bien. Taquillas. Usa las taquillas para esconderte. No todas están abiertas. Caja musical de Freddy. Usa la manivela para darle cuerda a la caja de música de Freddy. No sobrecargar. Completa los puzles y sal de la habitación. Antes de que alguien te atrape. Oh. Estaba dando una pequeña inspección y aparece aquí Balón Boy. ¿Te sigue con la mirada? Mira tú. Sí, es muy perturbador. Démosle a empezar. Recuerdo lo que hay que hacer aquí. Buscar estas mismas notas. Con los números. Vamos a ver. ¿Qué? Es Mangold en vez de Foxy. Como la vez pasada. Y Toy Chica está ahí merodeando. Aquí está el número 3. Hay que buscar el número 1. Aquí está. Son como... Vale. Tengo que recordar esa figura. Era esta. Número 1. El número 2. Es este. Y aquí está. Número 2. Ojo. ¿Qué ha sido ese sonido? El número 3. Está aquí. Escóndete, escóndete. Justo tiempo. Y cae ahí mismo. Mira. Número 4. Vale. Es como... Un resorte. Digamos que es como una M. Y aquí está. Faltan... El número 5 y el número 6. Aquí está el 5. Ahí. Solo falta uno. Cuidado. Escucho a Mangold. Y aquí... Esa chica también. El que resta es este. Uhu. Acceso garantizado. Ok. Madre mía. Que se abre muy lento eso. Mientras tanto chica. ¿Estar por aquí? Sí. Porque ahí se ve su luz. Vamos, vamos. Uhu. Ahora va a ser más difícil detectar a chica. En la caja. De Freddy. Mira. Estas cosas... Hay que encontrar. Vale. Voy a dar cuerda aquí. Cuidado. Ahí viene chica. Tendré que darme la vuelta. Damos cuerda. A nuestro amigo Freddy. Para que no nos haga daño. Y... ¿Dónde va esto? ¿Dónde va? Ahí está. Muy bien. Hay uno aquí. En la boca de Freddy. Viene Mangle. Cuidado. No sé por cuál lado viene. ¿Hola? Adiós. Ojo con esa caja de música. Se escucha muy débil. Vamos a darle unas vueltitas. Míralo. Aquí arriba está. Ahora... Tenemos que volver... Con mucha cautela. Damos cuerda. Y... Vamos acá. Hay que esperar a que se cargue. Cuidado. Esa puerta no se abre. Increíble. Puede haber muerto. Vamos acá. Se abierte una puerta, ¿no? Esta es la puerta que se abrió. ¿Eh? ¿Tengo que darme aquí? Listo. Instinto mecánico. Ese es Springtrap. Muy bien. Avanzamos. Al siguiente nivel. Oh, mira tú. Sistema de cámaras. Usa los monitores para comprobar las habitaciones cercanas a tu oficina. Energía. Usa la palanca para encender y apagar los sistemas. Puertas. Usa las palancas al lado de las puertas para abrirlas y cerrarlas. Si la magnetización llega al 0%, la puerta se abrirá por falta de energía. Alucinaciones. Evita mirar a las alucinaciones. Les gusta estar presente, pero no ser vistas. No abandones la oficina por las puertas. Él te atacará. Libertad. Completo los puzles y sal de la habitación antes de que alguien te atrape o algo te alcance. Pues probemos. Empezar. Tenemos aquí las cámaras. Springtrap está ahí. ¿What? Mira, un código. 622... Creo que será de aquí, ¿no? Vamos. 622... Y por último... 5478... 5478... 5478... Verificar. Mira. Es una moneda. Colocamos aquí. Espera. ¿Cómo salgo de aquí? No sé cómo se sale. Freddy, debes darte prisa. Todos necesitan tu ayuda. Y las almas están en peligro. Ve antes de que sea demasiado tarde. Espera. No viene nadie. Cámaras. ¿Qué otra opción más hay para activar aquí? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué buen soundtrack? ¿Qué? Este sigue aquí. Cuidado con Ballon Boy. No hay que observarlo. Vale. Seguimos a salvo. Tengo un problema. Quiero pescar en este lago, pero está vacío. ¿Podrías ayudarme? ¿Cómo podemos ayudarlo? Vamos aquí. ¿Aquí? Ballon Boy. Hola. ¿Me puedes hacer un favor? Estoy ocupado pescando y me gustaría conseguir globos. ¿Podrías encontrarme algunos? Creo que hemos encontrado unos cuantos globos. Cuidado. No veo a... Al Frankenstein. ¡Wow! ¿Qué ha sido eso? Casi se me sale... El corazón. Vale. Están los dos ahí, quietos. Eso es bueno. Creo que los globos están como por acá, ¿no? Efectivamente. Globos. Vamos a dárselos a Ballon Boy. ¿Quién se mueve? Spintra. Por la derecha. ¿Vale? Véngase nomás, compadrito. Vamos acá. Toma. ¡Yay! Son hermosos. Muchas gracias. Toma este extraño pez. Me atrapé. Vamos acá. Escaíto. Entonces. Vamos aquí. Vamos a pasar el pescado al otro. Pero antes. A revisar. Desapareció. No, no. Sigue ahí. Están los dos juntos. Eso es muy bueno. Vamos aquí. ¡Wow! Excelente. Muchas gracias. Toma esto como recompensa. ¿Qué es esto? ¡Ah! Para ir hacia acá. Ok. A acá. Espera. ¿Me escuché? Un ruido raro. Efectivamente. Va a venir por la derecha. ¡Ey! Lo vi moverse. Desapareció. Y el otro está ahí. Vale. Se devuelve lentamente. El tiempo corre, ¿sabes? Más que cualquiera. Hablo en serio. Mi reloj se escapó y me ha atrapado aquí. ¿Puedes encontrarlo? Muy bien. Vamos por aquí. Me devuelvo a revisar. Siguen iguales. Pasos. Viene Springtrap. Sí. ¡Ey! Se movió. Me da el tiempo. ¿Qué es esto? Gracias. Toma este juguete que encontré. Creo que lo necesitarás. Gracias. El fuego este que menciona el fuego. Ayúdame. Esta llave necesitarás para continuar. Me devuelvo. Están ahí los dos juntos. Eso es bueno. Y en el central. Me da el tiempo. ¿Qué es esto? Sé que estás buscando la última llave. Te la daré. Si encuentras algo para iluminar esta cueva. Está demasiado oscuro. Volvamos aquí. Encontrar algo que ilumine. Hay algo aquí. Ahí. Una antorcha. Qué inteligentes somos. Dios mío. Madre mía. Vamos acá. Listo. La última llave. Por favor. Este que sea el último. Por favor. Ayúdame. Nosotros necesitamos ayuda aquí. Eh. No puedo moverme. He estado aquí por mucho tiempo. No puedo salirme. Y si vienes pinta. Voy a morir por tu culpa. ¿Ya? Ni siquiera recuerdo quién fui. Y nosotros tampoco en un futuro si no nos dejas ir. Pero sé que solía ser como tú. Oh. Este no soy yo. Esta no es mi cara. No soy parte de este juego. Déjame salir. ¿Qué es esto? Fatal error. Al fin me dejaron ir. Vale. Eh. ¿Qué es esto? Eh. Vale. Odio final de registro. Esto de aquí. XT. XT es igual a 5. Vale. Ese es el primero. Cuidado. 5. Creo que viene el de la derecha primero. Sí. Cuidado. Por último. 4. Y 8. Llave. Muy bien. No viene nadie. Perfecto. Vamos aquí. Colocamos esto. Ya está. Generador de energía principal. Da. Ado. ¿Qué es eso? Esperando conexión de otra fuente de energía. ¿Conexión? De otra fuente de energía, dice. Generador explorada. 4. 3. 2. Es Foxy. Demonios. Eh. Se ha abierto la puerta. Esa era la energía que necesitaban. Para. Ahí viene Spring Club. ¿Cómo pasó de esa cabeza verde a un endoesqueleto? Si solo le aplastó la cabeza. Vale. Este juego es muy extraño. Digo, no el juego. Este lugar de atracción. 15 dólares para poner en riesgo tu vida. ¿Cómo no? Bobinas Tesla. Presionas los botones cerca de los pasillos para encender las bobinas Tesla. Estarán encendidos por 5 segundos. Después recargarán durante 10 segundos. Vale. Sala de fiesta. Presiona el botón azul para encender las luces de la habitación por unos segundos. Presiona el botón rojo para iniciar la pistola de descargas. Ten cuidado. Si usas la pistola de descarga sin motivo muchas veces, el animatrónico atacará antes de que la pistola de descargas esté operativa. Sala de interruptores. Pulsa el botón azul superior para activar a Bon Bon y controlar a Funtime Freddy. Ten cuidado. Si activas a Bon Bon, sin ningún motivo muchas veces, Funtime Freddy se enfadará mucho. Enviador de piezas. Para ordenar una pieza, seleccione la parte que desee en el monitor y espere. Para devolver una pieza, coloca la pieza en el enviador de piezas y selecciona Devolver. Parte en el monitor. Nota. Si necesitas cambiar una pieza rota, devuelva la rota y pida una nueva. Madre mía, cuántas instrucciones. Reparación de robots. Conecte las partes que faltan en sus respectivos lugares y fusionarlas usando el monitor principal para reparar al robot. Libertad. Comprida los puzles y salta a la habitación antes de que alguien te atrape. Muy bien. Démosle a empezar. Creo que ya comprendo un poco lo que se hace. Ahí está, Bon Bon. Mira, viene y valora. Por aquí, creo, ¿no? Ahí está. Nada mal. Mira. Un chip. Esta es la servido que está buscando aquí, ¿no? Y colocamos aquí. ¿Vale? Ahí está cargando. Vamos a ver. Por aquí, por mientras. Nada. Bon Bon. Devuelve a tu Freddy atrás. Vamos a por su brazo izquierdo. Focionar, brazo izquierdo. Anda. Mira tú. Muy bien. Perfecto, perfecto. Ahí está. Leyendo datos, Ale. Datos transferidos. Focionar. Ya está. Aquí lo tenemos. Lo colocamos. Mírala. Descendiendo a la locura. Brazo derecho. Fusionar. Otra vez esto. Mira tú. Ahí está. Muy bien. Fusionar. Y... Vamos por las piernas. Izquierda primero. Vamos ahora con su pierna izquierda. Todo bien aquí. También acá. Bien. ¿Cómo se coloca esto? Ahí está. Fusionar. Vale. Es fácil de entender esto. Voy a revisar los alrededores. Todo bien. Todo bien. Nuevamente. Vamos acá. Y listo. Ahí está. Vale. Vamos súper bien. Última parte. Pierna derecha. Valora no se ha presentado. Mira. Ahí viene. Descendiendo a la locura. Bonbon. Regresa a su Freddy. Aquí está. Vamos a ver. Es exactamente lo mismo. Espérame. Pero aquí la parte negra. Es distinta. Ah. Esta parte de aquí. Celeste. Y aquí también. Vale. Lo comprendí. Amarillo. Y verde. Listo. Conectar. Falta solamente. La cabeza. Creo que. Automáticamente. Se fusiona. Al tener todas sus demás partes. Comprobémoslo. Empezar sincronización. 4-2. Otra siguiente secuencia. Ah. Tengo que seguir secuencias. No me digas. Vale. Después de asegurarme que todo aquí estoy bien. Vale. Ahora sí. Dígamela. 9-1-5-9-9-9-1-5-9. Ahora viene el último. Rápido. 6-66. 6-662. 6.000. Espérame. 2-7-1-7. Vale. Perfecto. Conectar. Continúo el procedimiento. Por medio del procedimiento. Por medio del procedimiento a la derecha. Dice. Si es que esas cosas no me hacen daño. A ver. Voy a pasar ahí entre medio. Muy bien. Cargando. Linterna rota. Logro completado. Irreparable. Estamos como en las instalaciones. De Sister Location. Se parece bastante. Oh. Las risas se me hacen conocidas. Ah. Madre mía. Están ahí arriba. Malos recuerdos con ellas. Oh. Descendemos. Hasta el infinito. Despertamos. Una cinemática. Mira tú. ¿Aló? Ya esa cosa. Imposible volver a utilizarlo. Comenzamos. El nuevo nivel. Damos unas vueltas por los alrededores. Una cuarta. Esto. Una nota. Notas de la reunión. Paciente Vanessa Addison Martins. ¿No será Bunny? Mejor conocida. Su entrada fue diferente. Menos nerviosa. Y más dispuesta a hablar. Noté manchas rojas en su ropa. Dijo que eran marcas de tinta roja. Aparentemente tiene una relación muy cercana con alguien llamado Will. Mientras hablaba tenía muchos tics nerviosos y tartamudeos. Cosa que no vi en la reunión anterior. Estaba muy contenta de hablar de su vida esta vez. Mencionó que estaba estudiando electrónica y mecánica con Will. Hoy le pregunté directamente cuál era su trabajo actual. Era lo único que no quería contestar. Habló sobre cómo planea contactar a Fazbear Entertainment para adquirir la atracción que cerró en 2027. Me equivoqué sobre su infancia. Parece que tuvo muy buenas relaciones y una familia estable. A veces, mientras piensa, me mira a los ojos por un largo rato. Haciendo el momento incómodo. Lo mencionaré en la próxima reunión. Al salir de la habitación, noté que le decía algo a cada persona que veía. La gente dice que decía cosas raras. Posiblemente eso no sea tinta roja. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí. ¿Autobuardar juego? ¿Tengo que llevar esto en la mano en todo momento o lo puedo botar? Ah, ahí está en el suelo. Cargando. Llegamos a la nueva zona. Oh, mira tú. Son los animatrónicos. Es escenar, ¿no? Al menos ya sabemos contra qué nos vamos a enfrentar ahora. Mira tú. Ay, la va a romper. Alcanzamos a escapar. Iluminar. ¿Qué es esto? Mantén clic derecho para recargar. Iluminar. Y sucede... Ah, sucede algo. Abre esta puerta. Esta es la caja de música en la que estaba Freddy. Cuando estábamos en el segundo juego, ¿no? Es un espacio cerca de un palé para tirarlo. De un palé. Eso me recuerda a Dead by Daylight, el juego, ¿no? Mira. Una palanca. Lo encontré. Escritorio de... Adrián. Se llama esa cosa. Hay dos de estos puzzles. Pero el computador como que no está encendido. ¿Será que te da energía con estos mismos? Mira. Inserte tarjeta ID. ¿Qué pasa, Kyle? Vi que perdiste tu tarjeta ID. Así que, si quieres, puedes tomar el mío. Cada vez que tengas que entrar aquí. Hablé con Roger. Y me dijo que... No había ningún problema. Mi tarjeta ID está en mi escritorio. Demonios. Escucho ahí a Enar. Lo siento, compadrito. Ay, efectivamente. Es como Dead by Daylight. Mira tú. Vale. Nos largamos de aquí. Escritorio de John. Aquí está. Una tarjeta. Vale. Demonios. Justo me ha visto. No pensé que estuviese tan cerca de nosotros. Aquí. La llave morada. ¿Qué es esto? Voy a correr de aquí. Hay un espacio cerrado ahí. Demonios. Aquí está la llave morada. Espera. Se la escucha por aquí ir caminando. Vamos a esperar a que se vaya. Y colocamos llave. La madriguera, dice. ¿Qué es todo esto? Dibujos. Ah, pero hay que ver como... El orden. ¿Post viewer? Un animatrónico comiéndose a alguien. Eso es como una inyección. Eso es como una inyección. Y esto... Es como lo que aparecía en Security Breach. ¿No? Esas máquinas gigantes donde... Freddy recargaba su batería. Luego, por aquí. Esto aquí. Vale. Esto último es como más confuso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué puede simbolizar esto? Ok. ¿Qué hay que hacer acá, mejor dicho? Esto parece como... Una persona. O al menos... Ahí tiene los zapatos puestos. Y está como amarrada. No se le ve la cara porque está tapada. Ok. No sé qué se hace aquí exactamente. Hay sangre aquí botada. No parece ser tinta roja como lo mencionaba la otra chica. Se encendieron estos monitores. Rojo. Azul. Y verde. Rojo. Azul y verde. Entonces, en el rojo va... Un amarillo y verde. Ok. Este. Va aquí. Muy bien. En el azul. Un... Rojo. Y celeste. Que monos. Viene en arda. Rojo, celeste. Y en el verde... Va... Un rojo... Celeste. Como lo mismo que allí. Y ahí está. Colocado incorrecto, dice. Extraño. Se activaron estos monitores. Azul, rojo y verde. ¿Vale? En el azul va... Un rojo y un morado. Un rojo y un morado. Este. Rojo y morado. En el azul. Luego... Un azul y un morado. Veamos. Este. Y un morado y rojo. Espera que viene en arda por ahí. Morado y rojo. ¿Vale? Ya tenemos uno listo. Vamos a por el siguiente. Rojo y azul. Aquí. Aquí. En el rojo. ¿No es? ¿O tiene que ser de otro módulo? A ver. Rojo y azul. Amarillo y celeste. Vamos rápido. Amarillo. ¿El este? En el verde. ¿Y en el azul? Rojo y amarillo. No es este. Rojo y amarillo. ¿No? Aquí está. Vale. Nos largamos de aquí. Y este último. Es un verde y morado. Vamos a ver. Muchos colores. Aquí. Un. Verde y celeste. Por aquí. En el azul. Y en el rojo. Rojo, rojo. Aquí está. Ya está. Se ha abierto una puerta. Se escucha. ¿Serán las puertas de la salida? Vete a todos a ver. ¿Por dónde? Estas. Oh. Cinemática. ¿Simboliza esto que hemos escapado? ¿Hacia el siguiente nivel? Bueno. El logro nos lo dice. Bajo la superficie. Y ahora estamos en la superficie. ¿Qué es todo esto? Mira. ¿Quién está ahí? Luces de ventilación. Usa las palancas en las ventilaciones para iluminarlas con un destello. Ok. Monitor. Usa las opciones del monitor para defenderte de peligros. ¿Vale? Libertad. Completo los puzles. Y sal de la habitación antes de que alguien te atrape o se acabe el tiempo. Entonces la salida es acá. Imagino que vamos a necesitar un corta cadenas o algo por el estilo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué podemos encontrar aquí? Un Freddy. Dinero. Tenemos que encontrar una moneda. Colocársela ahí. Buscar una forma de entrar acá. Pues démosle a empezar. Perdísimo. Respuesta externa. Cerrar. Abrir. ¿Listo? ¿Vale? Imagino que es cuando venga a atacar el otro. Y eso no sé. Pero pronto lo sabremos. ¿Qué está aquí? ¿Vale? Vamos con esto. Referencia a un otro juego de FNAF. Venga las pistas. No viene nadie por aquí. Por acá tampoco. Luego. Bruditos extraños. Esto obviamente tiene. No puede durar para siempre. Imagino. ¿O sí? No veo ninguna batería en ningún lado. Así que. Servirá para tenerlo ahí. Eh. Ahora son dos Freddy's. A ver. ¿Vale? Vamos a poner el nivel 4. Madre mía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy bien. Solamente una pizza llegó a su destino. Vamos a desactivar esta cosa. Y la puerta se mantiene cerrada. De momento. Otro niño feliz. Nadie más en los alrededores. Ahí está. Otro niño feliz. O finalizado. Muy bien. Puerta externa. Abrir. ¿Y ahora qué se hace? Necesidad de recibir tu premio en la sala de proyector. Dice. ¿Sala de proyector? ¿Aquí? Pero hay que buscar una forma de entrar. Mira. Bonnie. Un número 3. Bonnie. Un número 3. Ok. ¿Habrá algún otro papel por acá? Antes de que se levante este desgraciado. Freddy número 2. Ok. Por aquí está Freddy. ¿Vale? Y aquí. Me imagino que es el que resta. No puede ser. Ah. Pero. Está como roto. Ahí está. Ahí está. Una llave. Vale. Pero. Me da miedo que esa cosa venga justo corriendo. Y me quedan. Ocho minutos. Eso es la nada misma. Dios mío. Eh. Algo dice cerca. Hay que hacer algo aquí, ¿no? Sí está en repel. Ahí se va. ¿Vale? Me imagino que no pueden atacar todos al mismo tiempo. Así que. Vamos aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer? Una palanca. Hmm. Me dice que no. Aquí está. Esto. Esto. Esto va aquí. Botones. Como sale en el papel de atrás. Y unos papeles. Vamos acá. Papeles. Proyector. Era evidente. Hay que armar esto. Ahí. Paleta con paleta. Ok. Quiero revisar. Es muy tarde para revisar. Un poco ahí. Y supongo que está, ¿no? Vale. No viene nadie por aquí. Nadie por allá. ¿Qué es esto? Corta cadenas. Lo que pensaba. No es por nada, pero... No es por nada, pero... Listo. Nos vamos. Lejos. Muy lejos. No pienso volver a este lugar. A menos que exista otro nivel. Porque de ser así, el juego es bastante largo. Volvemos a bajar a las profundidades. Rabia recuperada. Logro desbloqueado. ¿De este lugar? ¿Qué se oye? ¿Y esto? Movimiento humano detectado. Ok. ¿Planos? Todo esto. Agente. Nombre del proyecto. Agente. Agente final B1. Parece como... Un endoesqueleto, ¿no? Estación BPT. Estación. Ah, tubos. Enviarán el remanente procesado al interior de la estación para su consumo por la piel. Receptor de energía. En su interior se encuentra el sistema de cableado, necesario para proporcionar energía a todos los componentes de la estación, utilizando la energía del... del... tanque. Conserva... conserva remanente líquido hasta su procesamiento y uso. Ventana. Hecho para poder buscar fallas en la integridad de la estación con la puerta cerrada. Puerta. Diseñada para bloquearse mientras la estación está en funcionamiento para evitar... Para evitar. Nota. Los apagones harán que la puerta se desbloquee automáticamente. Los apagones, dice. Disco. Funcionamiento. Distorsiona la realidad del oyente al emitir ondas de sonido que cambian continuamente de frecuencia, creando una frecuencia de movimiento rápido que sólo el subconsciente de la persona es capaz de detectar. Al tratar de darle sentido a las ondas, el cerebro hace que el oyente vea algo que sería completamente diferente sin las ondas. Estructura. Es del tamaño de una moneda y se compone de unas 50 piezas. Este dispositivo está diseñado para ser colocado sobre cualquier tipo de superficie metálica. Mientras está protegido por una fina coraza metálica, su trabajo es emitido al exterior por una pequeña antena lo suficientemente frágil para su continuo movimiento. Movimiento que genera las ondas antes mencionadas. ¿Cadáver? Cuerpo. Contusión en la frente. Notable impacto directo, probablemente producido por el suelo tras una caída. Daños por fuego. Estamos hablando de William, ¿no? Daños notables por temperaturas extremadamente altas en las áreas de la nariz, mejilla y boca. Parece que el tiempo expuesto al fuego fue mayor que el tiempo que la persona estuvo consciente viva. Componentes metálicos. Componentes metálicos detectados conectados al cráneo. Posible prótesis de cuello. Daño en el cráneo. Daño extremadamente grave en la parte superior del cráneo, probablemente causado por el impacto de un objeto. Mmm, planos. Ah, ahí estábamos. ¿Y esto? Finalmente, le conseguí un cuerpo. Tenía que encontrar su cuerpo original para extraer su remanente y reactivarlo. Para crear su nuevo cuerpo, usé partes de su cuerpo humano y un endosqueleto de la atracción. No suena estable, pero funciona. Así que lo usaré. Mientras construía su nuevo cuerpo, experimenté con remanente para poder entender mejor su comportamiento. Mi conclusión final al respecto es, si el remanente se inyecta en un cuerpo con alma, la conciencia de la persona a la que pertenece el remanente quedará atrapada dentro de la mente del alma. Y debido a algo que aún no entiendo, la conciencia del remanente inyectado se transforma en energía que el alma utiliza para vincularse más con el cuerpo. Es decir, el remanente hace que la persona viva más tiempo, provocando un efecto secundario. La conciencia del remanente inyectado queda atrapada en la mente hasta que la persona muere. Las conciencias no deberían ser un problema para la mente de William. Ha pasado por mucho, haciéndose más fuerte cada día de su vida. La peleera vacía. ¿No puedo borrar todo esto? Así que Vanessa aparece detrás de nosotros. La descripción que estábamos leyendo antes en la computadora, bueno antes de leer sobre William, era como las características de eso mismo, de esa máquina. Así que tú estás detrás de todo esto, Vanessa, tu nombre verdadero. Ahí se activa, mira tú. ¿Nos indica a nosotros? ¿Ya hay sangre? Significa que ya nos ha cortado, ¿no? Encuentro cercano con el mismísimo. Se cortan las luces. De ahí yo que este Jumpscare es mucho más satánico que todos los vistos anteriormente. Oh. ¿Que seguimos vivos? ¿O es nuestra conciencia? Oh. Vale. ¿Qué es esto? ¿Una silla? Ah, un tobogán. Llegamos por ahí. Ok. Ah, volvemos a la historia de FNAF. En el pasado. Ok, sí. Los tipos aquí haciéndole bullying al pequeñito. Creo que ya sabemos lo que va a pasar después, ¿no? O la gran mayoría. Esto es... Como una experiencia visual de lo que ya hemos vivido anteriormente. Bueno, vivido no. Ser testigos. Que es cuando lo agarran. Lo quieren llevar a la boca del mismísimo. Vamos a ver. Y aquí... Nace una leyenda. Las sombras se mueven. Pero no veo como una luz... Que esté como en movimiento. Muy malos estos brabucones. No tenemos linterna. Con ojos completamente negros. Lleno de sangre. ¿Y el animatónico? Imagino que eso rojo de ahí es como sangre, ¿no? Debe ser. Continuemos. Es el mismo lugar, ¿no? ¡Oh! Un peluche. Qué adorable. Nos queda mirando fijo. ¿Hola? Aparece detrás de nosotros. Creo que nos ha quedado claro lo que he intentado mostrarme ahí. Logro completado. Reemplazado. Reemplazado. Ojo con ese nombre. Del ogro. Estamos aquí en los extras. Podemos observar... A los animatrónicos... Que participaron en esta entrega. ¿Vale? O sea, estos fueron los primeros. Los primeros pesados. ¿Los mini Freddy's? Oh, casi ni se ven. Tenemos a... Hato y chica. Con su condenado cupcake. Mmm. Freddy... Springtrap. Uno de los más pesados, diría yo. Dreadbear. Y él le decía como Frankenstein. Jeje. Muy bien. Este igual es el aterrador. Untime Foxy. Ennard. Con sus persecuciones. Muy pesadas. ¿Vale? Este... El aspecto de este es mucho más terrorífico, diría yo. Como que el diseño está muy bien hecho. Está muy bien logrado. Mira esta Vanessa. Y por último... Al gran quemado que nunca jamás en la vida, dejaremos de ver. Y bueno, hasta aquí estaría llegando este vídeo. Lo hemos logrado. Si te ha gustado, déjame tu like. Y suscríbete para que nos veamos en la próxima. Cuídense, que tengan un excelente día. Cuídense, que tengan un excelente día.